Buenas tardes, muchas gracias por venir a el último panel de este coloquio internacional que desde el día de ayer tiene lugar acá en la Universidad Estatal a distancia, este coloquio que hemos denominado a 100 años de la reforma de Córdoba, autonomía y luchas estudiantiles en América Central y que dada la coyuntura especial que vive el hermano pueblo de Nicaragua, le hemos dedicado esta actividad los dos días a todas las personas jóvenes que han estado en esta lucha, que han sido reprimidas y lamentablemente también a las personas que han fallecido en este proceso, que están heridas, que están desaparecidas, proceso que no hace únicamente a las personas jóvenes o que no afecta únicamente a las personas jóvenes o a las personas jóvenes universitarias, sino que se ha extendido a toda la comunidad nicaragüense. Para ellos nuevamente un saludo muy especial desde Costa Rica y especialmente de la UNED del programa Agenda Joven. Este panel del día de hoy se denomina Derecho Humano a la Educación Superior, experiencias desde la UNED de Costa Rica. A su vez, este panel se plantea como la primera actividad que se hace desde el proyecto de cátedra que tenemos, de cátedra abierta sobre derechos humanos, que hemos presentado a las autoridades y que no queríamos dejar pasar la oportunidad de que en una actividad tan importante como es la conmemoración de la autonomía universitaria, esta cátedra pudiera tener una voz. El día de hoy tenemos un recorrido que creemos que va a ser una propuesta interesante, en donde vamos a ver el derecho humano a la educación superior desde la perspectiva jurídica, a partir de una propuesta de resultados de investigación de Mariela, que está haciendo su tesis de licenciatura en Derecho. También vamos a tener la presentación de propuestas muy concretas de acceso de poblaciones muy especiales, de educación, de acceso a la educación superior universitaria, en este caso a la UNED, para analizar el caso de lo que son la población privada de libertad y la población indígena de Costa Rica. Así como ustedes pueden ver en su agenda, tenemos los nombres de las personas ponentes que van a estar acá. A mí me gustaría ir presentando el currículum de cada uno previo a la presentación que ellos van a hacer, y que ellas van a hacer, de manera tal que vamos a dar inicio a esta actividad. Quiero saludar a Mariela García, también a Juan Pablo Camacho, a Jorge Salas, Marbelli Vargas, bienvenidos. Ahora vamos a presentar, antes de la presentación de cada quien, sus currículum. Vamos a iniciar con la ponencia de Mariela García, teoría sobre acceso a la educación. Mariela García Fernández es bachillera en Derecho con énfasis en Derechos Humanos por la Universidad de Costa Rica y egresada de la licenciatura de Derecho con énfasis en Derechos Humanos por la misma institución. Actualmente realiza el trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en Derecho con énfasis en Derechos Humanos titulado Interpretación Restrictiva del Derecho Humano a la Educación y Violación al Derecho a la Educación Superior. Es estudiante de la carrera de bachillerato de licenciatura en Filosofía de la Universidad de Costa Rica. También ha tenido participación en el Seminario Internacional Valores y Prácticas Democráticas para el Liderazgo Joven del Programa Agenda Joven de la UNED en el año 2017. Otra formación que ha tenido es que ha sido miembro de diversas agrupaciones políticas estudiantiles universitarias como PROGRE del 2012 al 2013, IRBO de 2012 al 2014, también miembro de la Asociación de Estudiantes de Derecho, actualmente la máxima organización estudiantil a nivel jurídico en la gestión 2013-2014. Es trabajadora a don Noren como asesora en el despacho, fue trabajadora a don Noren como asesora en el despacho de la Ministra de Justicia y Paz desde septiembre de 2006 a mayo del 2017. También participó en la elaboración de la investigación para la creación de proyectos de ley, organización de proyectos, eventos y foros académicos como sistematización de la política penitenciaria nacional como parte de una política criminal socialmente justa, entre otras. Es trabajadora en el bufete de abogados con especialización en materia ambiental y constitucional de mayo del 2017 hasta enero del 2018. Y sin más, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy. Es un enorme honor para mí compartir con ustedes el día de hoy en la conmemoración de lo que es los 100 años de la Reforma de Córdoba, además por el hecho de estar compartiendo con ustedes en la primera actividad académica de la recién conformada Cátedra de Derechos Humanos de la UNED, lo que significa un gran avance en el estudio y la investigación crítica en derechos humanos que tanta falta hace en nuestro país y en la región. El día de hoy les voy a exponer algunos de los resultados de la investigación teórica que actualmente estoy realizando sobre el derecho humano a la educación, en específico el derecho a la educación superior, que es la investigación que estoy realizando para optar por el grado de licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, tema que en lo personal me apasiona muchísimo. Para iniciar planteando, para iniciar esta exposición tengo que iniciar planteando algunas de las características propias de la teoría de derechos humanos. Primeramente quisiera explicar qué son los derechos humanos o qué se entiende por derechos humanos desde la perspectiva de la ONU. Bueno, la ONU define los derechos humanos como derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Además son condiciones indispensables para garantizar la dignidad humana y hacer posible que las personas vivan en un entorno de libertad, justicia y paz. Los derechos humanos, por tanto, son universales, es decir, que son derechos que les pertenecen a todas las personas por su condición de humanidad, son inalienables, es decir, no pueden ser suprimidos y nadie puede ser despojado de ellos, son interdependientes e indivisibles, es decir, que toda la gama de derechos humanos, sean estos derechos civiles y políticos o derechos económicos, sociales y culturales, que de ahora en adelante les vamos a llamar DESC o derechos colectivos, son derechos que se relacionan entre sí, son derechos que se relacionan entre sí y el avance de uno ayuda al avance del otro, así como la negación de uno también afecta negativamente al otro. Son iguales y no discriminatorios, son irrenunciables y prescriben, y son imprescriptibles, es decir, que nunca caducan, no tienen una fecha de caducidad y prescriben obligaciones, sobre todo para el Estado, que es el encargado de protegerlos, hacerlos efectivos y respetarlos. Bueno, habiendo dicho lo anterior, pasaremos a revisar el derecho de la educación en forma amplia desde la perspectiva del derecho internacional de derechos humanos. ¿Cómo es que se materializa el derecho humano a la educación en el derecho internacional de derechos humanos? Bueno, el derecho a la educación es reconocido por primera vez a nivel internacional con el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual dice de manera literal lo siguiente, toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de sus méritos respectivos. Posteriormente, diferentes pactos y convenios han reivindicado el derecho a la educación, por ejemplo, los DESC, que son los derechos económicos, sociales y culturales, en su artículo 13, la convención de los derechos de las personas con discapacidad, en el artículo 24, la convención de los derechos del niño, en el artículo 32, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el artículo 10, la cual establece la igualdad de acceso en la educación para las mujeres y la eliminación de los roles estereotipados que legitimen la violencia de género en el proceso educativo. En el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, la convención americana de derechos humanos establece en su artículo 26 el compromiso que deben tener todos los estados signatarios de respetar los derechos económicos, sociales y culturales, que como les dije de ahora en adelante, vamos a hablar de DESC. Esos derechos deben aplicarse de manera programática o progresiva. Y uno de esos derechos es el derecho a la educación. También el protocolo de San Salvador, que es complementario a la convención, establece y reconoce de forma explícita en el artículo 13 el derecho a la educación. Ahora bien, tendríamos que hablar también de cuál es la importancia de la educación. Bueno, primero que nada, es condición necesaria para la realización de otros derechos. Es un derecho medular. No es nada extraño escuchar que el derecho a la educación es un articulador de otros derechos humanos. Ello porque la educación permite adquirir conocimiento, todo tipo de conocimiento. Podemos hablar de conocimiento matemático, filosófico, cultural, jurídico, entre otros. Y es con este conocimiento que el individuo puede conocerse a sí mismo y conocer al mundo que le rodea, siguiendo por ejemplo la línea de pensamiento de Freire. Sería solo mediante la garantía del acceso de la educación que la persona podría tener una capacidad de conocer sus derechos para así poderlos exigir. Puntualmente la educación le permitiría conocer cuáles son los derechos intrínsecos de la persona y los mecanismos para su exigibilidad o el saber en qué momento se le están violentando. En segundo plano, el derecho humano a la educación tiene un papel como transformador social, ya que es mediante la educación que las personas excluidas económicamente podrían transformar sus condiciones de vulnerabilidad. Es decir, funciona como una herramienta social, una herramienta que construye cambios socioeconómicamente importantes. Y tercero, y muy relacionado con lo que dije anteriormente, a la educación se le asigna un rol emancipatorio. Por ejemplo, es mediante la educación que la mujer que ha sido oprimida puede salir de ese estado de opresión en el que se encuentra. Ahora vamos a pasar a conversar sobre el esquema de las cuatro A's de Katarina Tomasovski, que fue ex-relatora por el derecho a la educación de la ONU hasta el 2014. Ella resume esta estructura en la Observación General Número 3. Y, bueno, los contenidos que debería tener la educación para que sea aceptable, para que sea un derecho realmente, son las siguientes. Acesibilidad, que se refiere a condiciones materiales como el establecimiento de escuelas. Es decir, también a que la educación sea gratuita y obligatoria. Accesibilidad, es decir, que la educación debe basarse en el principio de no discriminación y trato igualitario para que existan las condiciones necesarias para su acceso y disfrute como tecnología en el caso de la educación a distancia. Y, aceptabilidad, esto quiere decir que se respeten los estándares mínimos de calidad de la educación. Y adaptabilidad, lo que significa que la educación debe adaptarse a las necesidades y las características de la población estudiantil y no al revés. Ahora bien, vamos a pasar a hablar de el derecho a la educación superior. ¿Qué pasa con este derecho? Bueno, diversos instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen a la educación superior como un derecho fundamental. La Declaración Universal de Derechos Humanos hace referencia a la educación superior de manera explícita en el artículo 26 e indica de forma textual. Ahí lo pongo para que lo vean bien. También el artículo 13 de los DESC habla sobre este derecho y este indica lo siguiente, la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuántos medios sean apropiados y en particular por la implementación progresiva de la enseñanza gratuita. La observación general número 13 del Comité de los DESC se ha referido a que el derecho a la educación comprende el derecho de recibir educación en todas sus formas y en todos sus niveles y se integra la educación superior como un derecho que forma parte de los preceptos que conforman el derecho a la educación en forma amplia. Por lo tanto, aquí yo defiendo la posición epistemológica y teórica que reconoce la educación superior como un derecho humano, ya que forma parte del derecho a la educación y es integrado de la normativa internacional de derechos humanos como un nivel más o como una fase formativa más del derecho a la educación en su forma completa. En conclusión, podemos observar que en diferentes instrumentos de derechos humanos, ¿verdad?, se aplica a la educación como un derecho parte o una fase formativa más del derecho a la educación en su forma amplia y es con la implementación de dichas fases o niveles educativos que se puede hacer efectivo completamente el derecho humano a la educación. Ahora vamos a hablar del derecho humano a la educación como un derecho social. Según el ex relator de las Naciones Unidas por el Derecho a la Educación, Bernard Muñoz, que también es concejal de esta universidad, la educación además de ser una garantía individual es un derecho social y se proyecta en el ejercicio de la ciudadanía. Valga decir que el derecho a la educación se reconoce como un derecho social, esto porque es mediante ella que se pueden garantizar mejores condiciones de vida a vivir de una forma más digna, es el Estado quien posee la responsabilidad de convertir dicho derecho en algo más que letra muerta y debe tomar las medidas necesarias para su debida ejecución y la eficacia de este derecho. El derecho a la educación no solo se reduce a la responsabilidad del Estado por concretar las condiciones mínimas necesarias para ser efectivo el derecho a la educación, sino que por su carácter social debe tener como finalidad la inclusión, la equidad de toda la ciudadanía, lo que se logra mediante un sistema educativo que tienda permanentemente a eliminar las desigualdades por razones diferentes como razones socioeconómicas, de género, de orientación sexual, de etnia, condiciones físicas, cognitivas, entre otras. El derecho a la educación solo será efectivo cuando haya igualdad de oportunidades en cuanto a su acceso y permanencia, y ahí es donde el Estado tiene un papel fundamental realizando las políticas públicas necesarias para que esto se haga posible. Bueno, como les dije, hay un marco normativo, digamos, de derechos humanos a nivel internacional, y el derecho a la educación se ha clasificado como un derecho de segunda generación, es decir, un derecho que se encuentra en los DESC, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, ahora vamos a pasar a conocer cuál es la tensión que existe entre los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, y los DESC. Los derechos de segunda generación o los DESC son derechos realizables mediante diferentes tipos de prestaciones y requieren colaboración de los poderes públicos para su efectiva realización. Los derechos de segunda generación se diferencian de los derechos de primera generación o los llamados derechos civiles y políticos, ya que requieren de un no hacer por parte del Estado, mientras que los derechos de segunda generación o los DESC necesitan necesariamente de la proactividad del Estado para su realización. Es decir, se establecen obligaciones de hacer para el Estado. Así, el cumplimiento efectivo de los DESC se hace cuando el Estado lleve a cabo acciones sociales y establezca los mecanismos y herramientas necesarias para satisfacer las necesidades de carácter social, económico y cultural, y ese proceso se dice que se debe realizar de manera programática o progresiva según las posibilidades del Estado. Así se ha considerado que los derechos de primera generación son de aplicación inmediata, mientras que los derechos de segunda generación son de aplicación progresiva o programática. Lo que ha llevado a una interpretación restrictiva del derecho a la educación, reduciéndolo a su expresión más básica y por tanto excluyendo al derecho a la educación superior. Los Estados se excusan en la falta de recursos económicos, administrativos e institucionales para postergar indefinidamente su obligación de garantizar este derecho fundamental. Hay varias críticas en torno al tema de la división en gamas de los derechos humanos. El primero de estos es que esta separación en gamas es violatoria del principio de indivisibilidad de derechos humanos, que se habló al principio de la ponencia. La otra crítica que se realiza es que los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, culturales o sociales, poseen siempre un costo para el Estado y le prescriben obligaciones de hacer y de no hacer. En palabras de Katarina Tomasovsky, ningún derecho humano es gratuito y todos poseen un costo para su realización. La falta de recursos no exime a los Estados para faltar a su obligación de ir cumpliendo de manera progresiva los instrumentos necesarios para hacer efectivas las obligaciones que se les impone con los DESC. Y ante una situación de faltante extrema de recursos económicos, el comité de los DESC ha dicho o ha expresado que se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo. Es fundamental entonces estudiar dónde se deben asignar los recursos, en qué poblaciones y en qué áreas asignarlos. Esto porque esa asignación de recursos va a tener un impacto irrefutable en una población determinada y va a tener un impacto o una incidencia en lo político, en lo social y en lo cultural de esa población. Por último, se ha dicho que los Estados signatarios han interpretado el contenido mínimo del derecho humano a la educación como la prestación de un servicio básico y elemental de educación en los primeros niveles formativos o de instrucción y han evitado expandir el contenido programático de forma programática de tal derecho. El interpretar el derecho humano a la educación como un derecho de contenido mínimo que se cumple con el solo hecho de acceder a la educación primaria obligatoria y gratuita ha llevado a que se dejen desprotegidos otros niveles formativos. Y ese es el caso de la educación superior, lo que violenta el derecho de los individuos de educarse en todas las formas y en todos sus niveles. Y esto transgrede, por supuesto, el derecho a la educación en su forma amplia. Ya que el mismo no se debe interpretar como un derecho de contenido mínimo, sino como un derecho que debe irse expandiendo necesariamente para ser protegido luego en su totalidad. No se cumplirá el derecho a la educación mientras se siga negando el derecho al educarse en niveles superiores, mientras el acceso a las universidades sea restrictivo. Así, según Chacón Mata, la noción de contenido mínimo se está refiriendo a un piso mínimo más nunca a un techo determinado. Ok. Entonces, en conclusión tenemos que las problemáticas normativo-operativas descritas como consecuencia de la división en generaciones de los derechos humanos no tienen una base jurídica. En palabras de Abramovich y Cortis, gran parte de la tradición constitucional iberoamericana en derechos sociales se caracteriza por la repetición de tópicos que, a la luz de la experiencia internacional y de la ya considerable acumulación de precedentes nacionales, han demostrado ser perjuicios de tipo ideológico antes que argumentos sólidos en la domática jurídica. Ahora vamos a hablar del derecho a la educación superior como un derecho de aplicación progresiva. Una de las consecuencias que ha tenido esta aplicación restrictiva de la materialización progresiva del derecho fundamental a la educación superior es que esta se haya mercantilizado como un bien negociable, al ser una oferta de empresas privadas cuyo costo debe ser asumido por los usuarios y estudiantes y no por el Estado. Paralelo a este proceso, muchas de las instituciones de educación superior públicas comenzaron a restringir el acceso a dichas instituciones porque la demanda de acceso de graduados provenientes de esa coagundaria implicaba una mayor inversión estatal por educación. Dichos mecanismos van desde la aplicación de exámenes de admisión, limitación de cupos por carrera, la ampliación de las ofertas de carreras técnicas o terciarias, la creación de circuitos educativos, entre otros. Se acentuaron así las limitaciones al acceso a la educación superior para las poblaciones de mayor vulnerabilidad o con mayor exclusión, sean estas urbanas o rurales. Y también se les limitó la posibilidad de cursar las carreras más onerosas como medicina e ingeniería, lo que a la larga avanza en charlas brechas sociales. A pesar de que ha habido una expansión destacable de la educación superior, persisten en la actualidad las desigualdades en el acceso por razones de naturaleza socioeconómica, por ejemplo la pobreza, alto costo de las matrículas, la necesidad de los jóvenes en condición de pobreza de trabajar o en el caso de las mujeres de tener que cuidar a adultos mayores o a niños y otro tipo de razones como por ejemplo las geográficas. En el informe del seguimiento de la educación mundial de la UNESCO del año 2016, se indica que sigue existiendo una gran brecha en el acceso a instituciones de educación superior entre las personas de recursos socioeconómicos bajos y personas de recursos socioeconómicos altos. Por ejemplo, en el año 2014 la tasa bruta de matriculación de la población con bajos ingresos era sólo de un 8%, mientras que esta tasa de matriculación para población con recursos altos era de un 74%. Es decir, entre ambos grupos había una diferencia del casi 66% en la tasa de matriculación. En América Latina y el Caribe para el año 2014 teníamos una tasa de matriculación del 44%, mientras que en América del Norte y Europa la tasa de matriculación era del 75%. Ahora bien, mientras que la tasa de matriculación bruta de las personas de recursos socioeconómicos bajos pasó del año 2000 al año 2014 de un 3 a un 8%, esta tasa pasó en poblaciones de altos recursos económicos de un 55% a un 74%. Es decir, la tasa de matriculación bruta sólo creció un 5% en personas de bajos recursos y la tasa de matriculación en personas de altos recursos creció un 19%. En conclusión, la aplicación progresiva del derecho a la educación ha traído como consecuencias negativas en su aplicación real y ha afectado sobre todo a las poblaciones de menores ingresos sin estado de vulnerabilidad. Ahora vamos a hablar de un análisis crítico que he hecho del derecho humano a la educación establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen el derecho a la educación superior, pero la interpretación restrictiva del derecho a la educación genera limitaciones a la ciudadanía para su efectivo ejercicio. Se ha indicado que las personas que pueden tener acceso a este derecho, pero según sus méritos. Ante esto yo me pregunto, ¿cómo es posible que se reconozca un derecho humano específico a una persona, pero a su vez se le impongan limitaciones para poder ejercerlo? Eso significa que haya seleccionado entre quienes puedan y no puedan acceder a instituciones de educación superior. En la mayoría de los casos, la competencia por un campo en la universidad se realiza en condiciones desiguales, por lo que la selección de las personas según sus méritos no significa que necesariamente se establezcan medidas justas de selección. Por lo menos el Estado debería asegurar que la condición socioeconómica de las personas no generen desigualdad de oportunidad en el acceso a la educación superior. Es absurdo indicar que un estudiante de la región brunca de nuestro país que ha realizado estudios primarios y medios en escuelas públicas compite en igualdad de condiciones con un estudiante de San José y que se encuentra matriculado en un colegio de alto renombre como el San Francis y que todo su currículo educativo es fruto de una educación privada. Las diferencias son palpables con las manos. Un estudiante con una educación primaria y secundaria me dio que tendrá por supuesto menores posibilidades de ingresar a instituciones de educación superior y en cambio a esto se le ha decidido llamar selección según sus méritos. Cuando en la realidad esto representa la perpetuación de un sistema sostenido de exclusión y discriminación, en otras palabras representa la perpetuación de un sistema de sostenido de exclusión y discriminación, perdón. En otras palabras representa la falta de atención, esto representa la falta atención a la crisis educativa hace que nuestro sistema de admisión refuerce un patos que constituye un peligro para la movilidad social y es inútil que se diga que sólo se mide competencias porque las famosas competencias cognitivas también son producto de la formación y no son estructuras a priori del sujeto cognoscente y tampoco podemos afirmar que en cursos de aprestamiento al examen de admisión y de ocho sesiones compensen lo que a un joven se le negó desde la más temprana infancia. En conclusión, en condiciones de desigualdad no se puede tratar a las personas como iguales, se deben hacer excepciones causísticas que generen la protección de derechos a las poblaciones más vulnerables y desprotegidas, es imposible hacer equiparaciones de trato, es decir, producir una igualdad estándar o uniforme que coloquen en la misma posición a personas que ostentan privilegios a aquellas que tienen vulnerabilidad por su condición de clase. Por lo tanto, en el caso del derecho humano a la educación superior, se debe recurrir al tratamiento diferenciado en situaciones dispares, sin recurrir a la arbitrariedad o a la discriminación de los grupos que ostentan mejor posición. Si bien es cierto que el principio de igualdad es uno de los principios trascendentales del derecho internacional de derechos humanos, sería un equívoco traducir dicho principio en un uniformismo que agravaría las brechas socioeconómicas y socioeconómicas y socioeducativas entre diferentes grupos socioeconómicos. Es decir, los supuestos de hecho que se producen en la vida son tan distintos entre sí que no permiten medirlo todo por el mismo rasero. Por último y a modo de cierre les presento esta frase de Freire, que es un pedagogo brasileño y filósofo y activista político, y creo que encierra muy bien la problemática que he tratado de evidenciar acá. La misma dice, el mito del derecho a toda la educación cuando en Latinoamérica existe un contraste irrisorio entre la totalidad de alumnos que se matriculan en las escuelas primarias de cada país y aquellos que logran el acceso a las universidades. diría Katarina Tomasovski, el derecho humano a la educación es perfecto en el derecho internacional de los derechos humanos. Lo que necesitamos es su aplicación efectiva y conocer cuáles son las necesidades de los países para poder aplicarlo. Muchas gracias. Muchas gracias Mariela por su presentación. Vamos a seguir con la agenda y voy a presentar al segundo panelista, a Juan Pablo Camacho. Juan Pablo Camacho es licenciado en trabajo social, tiene una maestría en administración de empresas con énfasis en gerencia de proyectos, tiene un año elaborando en los tribunales de justicia, 12 años elaborados en la UNED, inició en el Centro Universitario de San Isidro en el año 2006, posteriormente pasó a la Oficina de Atención a Estudiantes Privados de Libertad en la Dirección de Asuntos Estudiantiles desde el año 2007 hasta la actualidad, laboró dos años como tutor de cuarto de tiempo en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en la Cátedra de Trabajo Social, en el año 2014 asumió de manera interina la administración del Centro Universitario La Reforma, lugar donde elabora hasta la fecha con la atención a los centros de atención institucional de la región occidental, Jorge Arturo Montero Castro, Luis Paulino Mora Mora, el doctor Gerardo Rodríguez Echeverría, la UAI, Reinaldo Villalobos Adulto Mayor y Ofelia Vincenchi. Para el año 2018 se le asigna la atención de todos los demás centros de atención institucional del país, por lo que se maneja una mayor población y se atiende a la totalidad de la población estudiantil privada de libertad y matriculada en la UNED. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, en honor a los compañeros de Agenda Joven. Yo sí les voy a pedir a los compañeros de la mesa principal, porque esto va a ser como un paseo por reforma, entonces que si gustan sentarse para que puedan ver un poco las imágenes que les vamos a proyectar, la idea es un poco explicarles y que conozcan un poco de lo que es la educación dentro de un centro penal. Para empezar, si quisiera, aparte de Jorge Salas y de los compañeros oficiales de seguridad, si alguno ha estado en un centro penal, ¿alguno? Ok, muy bien. ¿Más de un día? Muy bien, me parece muy bien. Ok, entonces van a familiarizarse un poco con lo que les voy a presentar. La idea, bueno, para comentarles un poco de historia o de anécdota de la UNED, la UNED en reforma inició en los años 80, a partir de esa fecha pues hasta la fecha de manera ininterrumpida nos hemos manejado dentro del centro penal de la reforma, actualmente Jorge Arturo Montero Castro. Como se mencionaba, como lo mencionaba Nora, pues recientemente y a partir de varios movimientos y acciones acá en la UNED, se me asignan atender el resto de los centros penales. Manejamos una población alrededor de 250 estudiantes, privados de libertad, en educación superior, en los 15 centros penales. Igualmente hay población matriculada fuera que gozan con algún beneficio, entonces eso pues incrementa un poco la población. Entonces les decía que esto va a ser como un viaje porque van a haber imágenes. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué es un centro de atención institucional? Desde mi punto de vista, un centro penal o cárcel es un lugar en donde uno no tiene ni idea de lo que va a pasar. Es un mundo totalmente aparte. Esto es un poco para tratar de orientarlos y irlos metiendo en el ámbito de lo que vive un estudiante el día a día. Entonces, para que vean lo que decía la compañera de los derechos, la importancia de los derechos, la importancia del esfuerzo que tienen casi los estudiantes a la hora de querer estudiar, a la hora de querer superarse. Entonces, esto es un poco aparte de lo que es la seguridad, pues oficiales, armados, oficiales, pues ellos están para cumplir su labor y su función. Y lo que se busca al final de cuentas con estos centros penales es, pues, que se dice que se les elimina el único derecho que es el de movilidad. pero al final de cuentas es una reclusión que, pues, que es un mundo aparte, es un mundo totalmente aparte, que no conocemos. Se vive, si ha estado ahí, si ve el día al día con la población. Les preguntaba por eso que quienes hayan estado, porque usted puede tener una idea detrás de un escritorio, pero estando ahí, viviendo con ellos, prácticamente que lo único que le falta es la cobija, como me dicen a mí, que me falta lo único de tener ahí, porque, pues, estamos trabajando día a día con ellos. Esos son parte de las, de los artículos, por decirlo así, prohibidos. Bueno, obviamente, el de la, eso no lo va a encontrar así, obviamente, en esas cantidades y en esa forma, ¿verdad? Pero, este, se ingresa en otras formas y eso no tenía fotos. Pero, entonces, ¿qué pasa en un día a día dentro de un centro penal? ¿Qué pasa con esa población que quiere estudiar? ¿Qué pasa con esa población que quiere superarse? Tienen que lidiar con todo esto, tienen que lidiar con los fierros, tienen que lidiar con todos los artículos, que hay otra población, un mayor porcentaje de la población que no está interesado en superarse, que no está interesado, ¿por qué? Porque ya tiene sus negocios, porque ya tiene sus contactos, porque ya tiene su punto de vista, entonces, una formación superior o una formación básica, porque incluso se les ofrece a través del Ministerio de Educación Pública, a través del Ministerio de Justicia, se les ofrece desde alfabetización y con la UNED, se les ofrece, perdón, la educación superior. Entonces, todos los niveles se les ofrecen, algunos en mayor medida, otros en menor medida, tal vez con brincos y saltos, pero bueno, entonces, todo esto es por lo que tiene que pasar, además de estar en un ambiente encerrado con mayor restricción, con mayor problema, con un problema de convivencia, con 30, 40, 70, 170 chavalos que están escuchando música de reggaetón todo el día, que están viendo los partidos. Entonces, es interesante el hecho de que es un derecho, es algo que puede optar, pero al final de cuentas no es la prioridad. La prioridad para muchos es pasar el día al día con el canazo, como dicen, entonces, ver de qué forma pasan esos días al día de esas sentencias. Ahora, me imagino que han visto esto, esto es parte de lo que vemos en la prensa, la narcopaloma, el gato del rubio, que no lo han agarrado todavía. Esto es parte de lo que la gente trata, igual el humor tico, el hecho de cómo tratan de sobrellevar las noticias, la vida, lo que pasa, en la reforma, que es lo que yo puedo comentarles, porque yo tengo ya cuatro años de estar ahí y casi que es contando, porque cada vez que salgo y me ven por acá por Sabanilla, me preguntan que si ya me dejaron salir y pues así es, más o menos, cuando vengo a hacer algún trabajo, alguna actividad, alguna reunión, pero esto es como una salida que tiene la gente hacia la realidad, qué es lo que nosotros les ofrecemos al final de cuentas a la población, la otra cara, la cara que queremos llevarle de la educación, de la formación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, puedo estar hablando de casi un 95% de la población está interesada en pasar el día al día como sea. El otro 5% que estoy siendo muy optimista, está dedicado a tener una mejor formación, a tener una educación. Estos son parte de las imágenes de graduaciones que hemos logrado realizar durante los años que yo he podido estar en el programa, que he podido estar en el Centro Penal de la Reforma y que eso es lo que me demuestra que sí se puede, que hay población, que si quiere, que hay personas todavía que pues quieren llevar ese canazo de una mejor forma y por qué no podemos mejorar esa atención. Entonces, bueno, de acá, son varias imágenes, quisiera remarcar, está acá del centro, es un muchacho, bueno, es un señor, que pues ya no está por acá. Fuimos a graduarlo a Limón, fue una de las primeras grabaciones en las que yo participé. Él se quitó la vía hace poco, él obtuvo el título de diplomado en Administración de Empresas y es parte de lo que queremos ver y lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros ofrecemos la educación, muy bien, pero ¿qué pasa cuando ya salen? ¿Qué pasa cuando ya tienen que jugársela afuera? Este muchacho, pues sí, obtuvo el título, salió en libertad y pues no aguantó la presión, no aguantó la presión de la sociedad, no aguantó la presión de todas sus situaciones personales, de todos los problemas se le juntan. Entonces, lamentablemente tomó la decisión más fácil, fue quitarse la vida, pero entonces eso es lo que tenemos que llegar nosotros después a analizar, a ver qué opciones, porque les estamos dando una educación, les estamos dando una formación que es costosa en el sentido de que, como les comentaba al principio, ellos tienen que estar luchando ese día a día para poder formarse, para poder salir adelante, que con las ayudas que les podemos dar desde acá, que les podemos brindar desde los mismos centros penales, con los compañeros de seguridad, con los compañeros del Ministerio de Justicia, pero para, porque al final de cuentas salen con un título debajo del… y juéguesela en la calle, juéguesela con una sociedad que es totalmente opresiva, que es totalmente… si solo quedan la hoja de delincuencia están listos, yo conozco estudiantes que han salido con algún beneficio, están con un trabajo y me dicen, mira estoy bien, me va bien, excelente, todo bien, todo en orden, al día siguiente ya me dicen, ya no tengo trabajo, me pidieron la hoja de delincuencia, entonces ya me quitaron el trabajo, son personas que tienen las mismas posibilidades o incluso que tienen las mismas o más capacidades, yo gozo porque nosotros damos educación, si nosotros pudiéramos aprovechar el potencial que existe entre los centros penales, las capacidades que tiene la gente dentro de un centro penal, yo creo que hubiéramos desarrollado los teléfonos celulares y las tabletas hace como más de 20 años, si tuviéramos las herramientas dentro de un centro penal, si le hubiéramos dado la formación adecuada a la población, estaríamos volando, sinceramente, ahí sí que seríamos potencia mundial, ¿por qué? Porque hay gente que tiene las capacidades que tiene, mucha gente dice, tienen 24-7 para pensar, es correcto, tienen 24-7 para pensar, para hacer, lastimosamente como les comentaba, de esos 16, casi 19 mil personas que están privadas de libertad, un 5% puede ser que esté estudiando mucho, siendo muy optimista, eso el resto está pensando en cuestiones negativas, en cómo mejor mi negocio afuera, cómo llegarle a esa población para que efectivamente ellos puedan ver que la educación es una opción para mejorar, es una opción para superarse, eso es lo que creo que tenemos que irnos enfocando. Igual, el muchacho que está allá, de hecho de estos, este ya salió, este ya salió, él continúa estudiando, Manuel, no estoy seguro si continúa estudiando, por acá, no me acuerdo, este otro muchacho, creo que ya está en libertad exactamente, eso es parte también de lo que les decía, no hay ese seguimiento, les damos el título, continúan estudiando, tienen el título, muy bien, si los volvemos a ver, pues sí, muy bien, bienvenidos, pero si no, juéguensela como puedan. Bueno, esto es la última, bueno, la grabación del 2016, nosotros estamos dentro de Reforma y estamos tratando de involucrar lo que es la extensión universitaria, actualmente se brinda un proyecto de cursos de computación, porque obviamente si los estudiantes, son estudiantes de la UNED, que tienen que tener acceso a la formación, bueno, a computadoras, es curioso, en un centro penal, no toda la población tiene acceso a una computadora, entonces, ¿cómo van a llegar ellos a la sociedad con un título si no saben tocar una computadora? Entonces, obviamente es parte importante que ellos reciban una formación en temas de computación, ya ese segundo cohorte que tenemos con el curso de computación, también esperamos poder llevarlo a otros centros, ayer andaba en el Buen Pastor y pues la idea es involucrar otros centros penales para que ellos también vean y forman parte de esto que estamos tratando de hacer. Pues esto es lo que vale la pena, cuando usted ve esto, cuando usted ve a las familias efectivamente recibiendo el título, viendo que su ser querido pues está pensando en otras cosas más que en cómo drogarse, en cómo tener algo ilícito, entonces eso es lo que usted vale la pena. Ahí es donde usted valora que efectivamente sea algo más que un derecho, que sea algo más que efectivamente por un ratito o que… Eso para mí es lo que al final de cuentas vale que el esfuerzo que estamos haciendo desde la UNED, desde más de 37 años estamos trabajando en centros penales. Entonces, obviamente el trabajo no es fácil, el trabajo es arduo, el trabajo requiere brincos y saltos, requiere reacomodados, ahorita estamos yendo hacia lo virtual, tenemos que tomar en cuenta la población privada de libertad que no tiene acceso al Internet, tenemos que tomar en cuenta poblaciones que no tienen acceso 100% o 24-7 a acceso a Internet, es parte de lo que tenemos que valorar. Aparte de la educación, también porque no todo es serio, aburrido, que lo puedan pensar así, existe la parte de pues la recreación, cultura, el indioleo, una actividad del 15 de septiembre, en donde de hecho aquí también estos son otro año que se hizo actividad del 15 de septiembre, se celebra la Semana Cívica, se celebran actividades en donde se comparte con el resto de la población. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no solo es educación, es también complementar la educación con, y en eso es lo que se está tratando de hacer. Don Jorge Salas, quien está acá, él forma parte de varios grupos de teatro, que después él podrá comentar, es parte de lo que se busca, es un complemento. Entonces, debemos de llegar con formación superior, pero también debemos de complementar esa formación, porque entonces la persona que no tenga, que esté en primaria o secundaria, que pues al momento vaya tratando de superarse y llegar a formación superior, puede optar por recrearse, puede optar por hacer ejercicio, puede hacer deporte, puede hacer actividades lúdicas, que al final de cuentas pues mejoren esa formación. Bueno, parte de lo que nosotros logramos es involucrar grupos artísticos de teatro, de danza, de los demás centros universitarios. Al ser un centro universitario, hemos logrado hacer que se den presentaciones de grupos artísticos para grabaciones, para la semana cívica, para, es involucrar también, aunque sea por un día, al estudiantado, dentro de lo que hacemos, dentro de ese encierro que tienen ellos el día al día, 365 días, por N cantidad de años. Es como darse cuenta. Es curioso, porque también, eso no lo organizamos nosotros, pero también van equipos deportivos, va la liga, va Zapriza, va, etcétera, etcétera. O sea, cuando ellos terminan los partidos, los jugadores casi que salen chingos, porque entonces regalan las camisetas, regalan los tacos, regalan las espinilleras, regalan, porque saben que ellos, pues, ¿cuándo tienen esa opción? O sea, es darle como un aliciente, es darle, no sé, darlo como quieran, pero al final de cuentas es el que llega a un centro penal y vive ciertas actividades, ciertos momentos con la población, se da cuenta que al final de cuentas ellos tienen muchas necesidades, que no son tomados en cuenta en otros aspectos, que con un simple gesto se pueden cambiar. Una anécdota con un privado de libertad que estaba en máxima seguridad vieja, un día tenía que aplicar dos exámenes, a él le tocaba un sábado aplicar exámenes de 9 a 12 y de 1 a 4. Como era de máxima seguridad, era más complicado devolverlo a la vieja, a la máxima seguridad vieja y volverlo a traer. Se coordinó con los compañeros de seguridad para que él estuviera ahí. Y en ese momento, entre las 12 y la 1, empezó a agarrar. Y le digo yo, vamos, no voy a decir el nombre, vamos para adentro, ¿verdad? Y me dice, no, tengo 7 años de no sentir la lluvia. Algo tan sencillo como eso, con cosas que uno no valora, con cosas tan básicas. Y le decía yo, pues puña, o sea, qué increíble. Uno se queja porque llueve, porque hay mal clima, porque esto, por lo otro. Y hay personas que tienen tanto tiempo de estar en unas condiciones tan precarias, tan complicadas, que porque algún delito por alguna situación, pues bueno, ya eso alguien lo juzgó, alguien ya determinó que deberían estar ahí. Pero siguen siendo personas. Y al final de cuentas, son personas que quieren superarse, son personas a las que les debemos de dar el apoyo, el máximo, el máximo, para que podamos, o sea, darles como las herramientas para que ellos cuando salgan, tengan la opción de poder jugársela como un gato panza arriba, porque esa es la realidad. Parte de las acciones, de las actividades, esto es en el Melico. No, sí, esto fue en el Melico. Esto es allá en Reforma. Un granizado, algo tan sencillo. ¿Hace cuántos años no tocas un granizado, Salas? Años de años, hasta esa actividad, son cosas sencillas que son parte de la realidad que viven ellos. Son parte de la realidad que nosotros no vemos. Es parte de la realidad que usted ve dentro de un centro penal. Es parte de la realidad de un estudiante privado de libertad. Entonces, ¿cómo valorar por qué hay instancias en la misma universidad que cierran las puertas? Hay instancias que no quieren colaborar, hay instancias que le herdean todos los procesos, sabiendo que hay gente interesada, sabiendo que hay gente que tiene el derecho de poder continuar y que quiere superarse. Entonces, son parte, por eso les digo, son parte de lo que hacemos y es parte de lo que queríamos ver. Esto es por el día del libro. Un fierro dentro del libro. Ese libro, él no lo soltaba, me imagino, porque era, aparte de su formación, su resguardo. Entonces, sabía que ese libro yo ya lo tengo, ya lo logré recuperar. Entonces, ese libro yo lo tengo. Eso que pueden ver ahí es la forma del fierro, ya en el libro. Entonces, cuando la persona cerraba el libro, obviamente el fierro nunca se iba a ver, nunca se le iba a salir, pero era su respaldo. Es un libro complicadísimo, economía, pero el hombre iba feliz de la vida tratando de entender economía y bien protegido. Eso es parte de la realidad. Esto es en una actividad, la misma actividad en el Melico, con el grupo de poesía. Y pues yo sí termino con una frase de Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que pueden usar para cambiar el mundo. Así que, pues empecemos y ya continuemos con lo que estamos haciendo en la UNED, ojalá, reforzando nuestras funciones, mejorando nuestro accionar, llevando más grupos, llevando más acciones, para que no solo ellos, después vamos a ver lo que nos va a comentar Salas, la idea es que podamos abarcar al resto de la población. Esos 19 mil personas que son privadas de libertad, que siguen creando centros penales, esa no es la solución, porque igual vamos a seguirlos llenando. Cuando se creó el centro penal del adulto joven, la parte nueva, eran 70 cupos. Y ya estaban vendidos todos los espacios antes de que lo terminaran de crear. Cuando se creó el Hawaii, están tratando de mover gente de un lado para otro, pero ya sus cupos están vendidos. Entonces, el crear un centro penal no es la solución, la solución es la educación. Demos la educación, lo que decía la compañera, en qué poblaciones se pueden invertir. Conozcamos esta población, veamos lo que tiene que decir esta población. No solo ellos, no solo los estudiantes, los que ya están identificados, sino la gente que está en su casa, en sus hogares, porque al final de cuentas es curioso. Ellos estaban afuera, ellos estaban con nosotros. O sea, ellos vivían su vida tal vez sin interesarles que la educación, la formación, no tenían problemas, pero ahorita que ya están adentro, pues están viendo una opción. ¿Por qué no atacar el problema de raíz que es estando en esas comunidades donde efectivamente de donde provienen la mayoría? Porque es un hecho de que la educación no les llega a todas las personas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Ya pueden regresar. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Veinte minutos exactos. Vamos a seguir con el siguiente ponente. Él también es un compañero de la UNED. Él es estudiante, Jorge Salas. Él es el presidente de la Asociación de Estudiantes de la Reforma y estudia la carrera de administración con énfasis en administración de empresas en la UNED. Y él nos va a hablar de lo que es ser un estudiante privado de libertad en la UNED. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En el año 1977 se forma la Universidad Estatal a distancia mediante el decreto ejecutivo 6467, creo que es. Dos años después comienza a funcionar en la Universidad Estatal a distancia dentro de un centro penal en el centro de la reforma. Apenas dos años después de que inicia ya empieza a interactuar con la sociedad. la educación superior dentro del sistema penitenciario comprende a dos grandes actores. Por un lado tenemos al Ministerio de Justicia y Paz mediante la Dirección General de Adaptación Social y de cada uno de los centros penitenciarios son los encargados iniciales de darle la atención educativa al privado de libertad. del otro lado de los actores se encuentra la Universidad Estatal a distancia. ¿Ok? Dos años después de su formación inicia su trabajo. Hasta el momento no se tiene registro en Centroamérica de que haya una universidad que esté dando este mismo servicio a la población penal. ¿Ok? Sin embargo suceden cosas muy interesantes que habría que empezar a desmenuzar con relación a esta interacción a esta sinergia entre estas dos instituciones. Si pueden ver mi ponencia es en blanco y negro porque aquí vamos a hablar en blanco y negro. Aquí no vamos a darle matices. Aquí vamos a empezar a decir las cosas a como se han estado presentando. Del lado del Ministerio de Justicia los diferentes áreas educativas tienen que ingresar tienen que dar el servicio educativo a las personas pero existe un pequeño problema. El pequeño problema es que no tienen toda la infraestructura necesaria ni tampoco cuentan con todos los recursos humanos ni recursos didácticos ni recursos tecnológicos disponibles para poder atender a toda la población. Comentaba ahora con Mariela la panelista que una de las necesidades es que cuando la persona ingrese al sistema penitenciario debería inmediatamente ser encauzado a la reinserción social pero esto no se está dando por falta de recursos de un ministerio que es la cenicienta del Estado. Por el otro lado tenemos a nuestra Universidad Estatal a distancia que si bien es cierto está haciendo una labor bastante encomiable no en vano tiene su benemeritazgo actualmente se percibe como una organización entrabada una organización con una pirámide organizacional sumamente vertical y hasta cierto punto semidesarticulada. ¿Es esto realmente lo que se está presentando? ¿Lo que se está percibiendo? Y deberíamos entonces irnos directo a la génesis de qué es lo que nos llama. Comencemos por la visión de la UNED. Dentro de una de sus partes dice que es ser líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia. Líder en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia. También indica dentro de su visión que desea emplear de manera apropiada y mediados pedagógicamente tecnologías y otros medios de comunicación social. Hemos visto el surgimiento de la plataforma Moodle hemos visto el surgimiento de espacios como Onda UNED. También busca continuamente la excelencia y la exigencia académica. Por cierto, cabe destacar que esta misma característica se encuentra también dentro de la misión. Entonces significa que la universidad tiene muy claro que está buscando en ustedes y en mí y en todos mis compañeros la exigencia y la excelencia. Por otro lado indican que su función académica estriba en la creación, reacción, transmisión y democratización del conocimiento. Para los años 70 era muy fácil enviar un libro a una zona y después que la persona respondiera a los exámenes. en la actualidad surgen nuevas herramientas que podrían permitir una mayor diseminación del conocimiento, democratizar el conocimiento, pero no estamos seguros que estén dando el objetivo adecuado. También dentro de su visión está el participar de manera protagónica en el desarrollo del país teniendo como meta insertar al graduando en su medio social. A usted y a mí. ¿Ok? Por el otro lado la misión indica ofrecer educación superior a todos los sectores de la población haciendo énfasis en poblaciones excluidas por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias de discapacidad o de género que requieren oportunidades para una inserción real y equitativa en la sociedad. Esto se da precisamente porque la UNED surgió como una respuesta para todas aquellas personas que vivían en regiones rurales que no tenían acceso a las zonas donde se encontraban las universidades. es así como entonces empieza a darle respuesta a estudiantes que no pueden llegar a las zonas a las ciudades a las zonas más pobladas que viven perdonando la expresión en el quinto de la chingada grande pero también resulta como un medio de educación superior para esas amas de casa que por estar cuidando a sus hijos no pueden venir a estudiar a una institución surge también como respuesta a las personas que tienen horarios complicados de trabajo de roles de horas de turnos que desean seguir adelante salir y surgir como profesionales entonces va bien encaminada la misión y la población penal pues cumple aunque no sea ninguna de esas tres características digo de esas tres poblaciones cumple con algunas de esas características y por ende logra entrar también dice dentro de la misión usar diversos medios tecnológicos que permitan la interactividad el aprendizaje independiente y una formación humanística crítica creativa y de compromiso con la sociedad y el medio ambiente ahora si lo vemos en la actualidad vamos a ver lo siguiente encontramos problemas actuales dentro del estudiantado de centros penales tuve la oportunidad la gracia la dicha de tener contacto con personas también de otros centros penales de hablar con ellos por teléfono este a través de mis casi 17 años en el sistema y he logrado observar que poco a poco se han ido configurando esta serie de problemas son dos hojas comparativas por un lado tengo la parte de infraestructura y por otro lado tengo la parte organizacional cultural la de la cultura organizacional por parte del ministerio de justicia tenemos una falta de infraestructura para la atención de la población estudiantil el área educativa en la que se encuentra incerto el laboratorio de cómputo es un espacio sumamente pequeño no puede darle la atención a más de 112 115 personas y estamos mendigando mendigando espacios aulas por ejemplo el día de ayer el grupo de poesía al que pertenezco tuvimos que ver donde nos metemos porque la ola en la que estábamos resulta que le pertenecía a la gente del ministerio de educación pública también tenemos un problema de falta de acceso a tecnologías de información y comunicación modernas para nadie es un secreto que la existencia de acceso a internet y ese tipo de cosas en los centros penitenciarios pues ocasiona la posibilidad de generar estafas contactos con con otras este con redes criminales internacionales que podían producir bueno pues producir algún tipo de problema tanto a nivel institucional como a nivel nacional sin embargo cabe recordar que la sala constitucional en la resolución 10.627 del 18 de junio del año 2010 indicaba que el acceso a la internet debía ser considerado también como un derecho humano entonces significaría que tenemos otro derecho humano más alienado pisoteado que no es este el espacio para hablar de esto no exactamente pero que si efectivamente se tienen que crear nuevos mecanismos para poder tener acceso a tecnologías de información y comunicación se necesitan ¿por qué? porque del otro lado está la UNED la UNED ha empezado a presentar una descoordinación en cuanto a sus enunciados en visión y misión porque si bien es cierto indica que tiene que ser para las poblaciones más vulnerables resulta que indica también que deben tener acceso que busca utilizar las tecnologías de información estoy seguro casi me atrevo a asegurar que la compañera de Talamanca nos va a contar una historia parecida donde sus estudiantes no pueden tener acceso a las tecnologías de comunicación porque no hay acceso a internet ahí porque cuesta un mundo y por el otro lado tenemos una poca presencia de la UNED en cuanto a las necesidades del estudiantado no es solamente cumplir con la BKB falta acompañamiento como por ejemplo las tutorías falta en la concientización de la estructura organizacional del recargo de funciones que sufre Juan Pablo también falta apoyo de la UNED en cuanto al desarrollo y la proyección de la universidad dentro de la población penal entonces podemos decir que no efectivamente no efectivamente se está llegando a cumplir todo lo que la UNED desea también tenemos ahora sí los problemas de índole cultural organizacional por el lado del Ministerio de Justicia tenemos poca comprensión por parte de algunos sectores del mismo Ministerio y funcionarios yo he recibido ya amén de muchos funcionarios que tienen mística siempre hay alguno que otro que no la tiene yo he recibido toda clase de 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 como podríamos decirlo la palabra de moda bullying hemos recibido toda clase de formas incorrectas de trato ya sea porque o estoy estudiando o porque hago algún comentario que tiene que ver con mis estudios entonces automáticamente surge ese rechazo parece como que una persona que es privada de libertad no tiene el derecho no tiene la facilidad en la mente de algunos muy pocos pero de muy pocos funcionarios retrogrados no tiene la la el derecho de surgir o de tener un mayor desarrollo también existe algún tipo de menosprecio e indiferencia aclaro no todos solo algunos de los funcionarios penitenciarios es tanto así que hay dos áreas dos áreas que se supone son las que más relación tienen con el privado de libertad y de las cuales no se les toma la decisión en cuanto al proceso de valoración técnica por un lado es el área de seguridad y los oficiales no me dejan mentir a ellos nunca les preguntaron que tal es fulanito de tal que tal es sutanito y nunca lo apuntaron en la valoración y por el otro lado está el área educativa donde se registra el desarrollo educativo de la persona como un medio de resocialización por otra parte del lado de la UNED lamentablemente hemos encontrado con la oposición de ciertos sectores de la UNED a que se siga educando a la población penal no son todas las escuelas no son todas las cátedras son algunas personas nada más que han estado empezando a manifestar su inconformidad con que privados de libertad reciban educación de carácter profesional tanto así que incluso estas mismas personas en algún momento han presentado algunas intenciones para cambiar los estudios profesionales por cursos de grado técnico a mi nunca se me olvida cuando nos llegó la noticia de que una escuela estaba pensando en quitar una serie de cursos y que ya eso no nos permitiría sacar más allá de después del diplomado una especie de técnico para que no llegáramos a cumplir ni con el bachillerato ni con la licenciatura en carreras como administración o como educación me falta la realidad estudiantil si no me di cuenta bueno la realidad estudiantil es esta señores no no está no no está la realidad estudiantil nuestra es esta no somos seres inadaptables tenemos sueños y anhelos como cualquier otro estudiante como ustedes y como yo encontramos algún tipo de similitud en cuanto a la falta de acceso a las tecnologías de información y comunicación por parte de estudiantes de otros centros universitarios especialmente los más alejados de las cabeceras de Cantón Upala los chiles entre otros a mi nunca se me olvida cuando una profesora este llegó y me mandó a decir por correo que de todas formas yo tenía que presentar la tarea en el momento en que se me decía porque igual todos los demás estudiantes que tenía trabajan lo que pasa es que yo nada más tengo unas cuantas horas para trabajar en el centro penal y a mi me dicen o trabaja o estudia entonces si trabajo tengo que asistir al espacio de trabajo y no movilizarme de ahí tengo que pedir permiso a ver si me conceden para movilizarme un momento y cual área educativa y acceder a la computadora para digitar la tarea y ese acceso es de dos tres horas a la semana porque es nada más un permiso por semana entonces es una realidad que es muy diferente a la de muchas otras personas pero también hay realidades que son muy similares por ejemplo cuando indican que toda la información va a estar disponible en la plataforma la gente que no tiene acceso a internet no puede verla y nosotros somos parte de esa población aunque estemos en el casco metropolitano igualmente yo sé que gente de Opala tiene que viajar hasta seis horas para poder sentarse frente a una computadora y es un viaje que tienen que planificarlo muy bien porque además de acceder a la plataforma tienen que ir a hacer otras vueltas de toda la familia por otro lado nuestra lucha tiene varios frentes por un lado tenemos o sea tenemos que no 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 lo tomemos como lucha en el sentido negativo tenemos que poner los puntos sobre las IES del lado de la institución de la UNED del lado del Estado el Ministerio y Adaptación Social y también del lado de la sociedad porque estoy seguro que más de alguno de ustedes en algún momento ha escuchado algún comentario negativo hacia la población privada de libertad no es nada nuevo pero es una realidad y es la realidad que nosotros tenemos que vivir y que enfrentar muy probablemente cuando me vieron entrar con los oficiales por el por el portón principal la gente que estaba en la acera que estaba caminando y que vio el vehículo etcétera etcétera pudo haber hecho algún comentario negativo lo cual es válido porque ese es el ambiente hostil que en estos momentos impera entonces nosotros como población estudiantil y privada de libertad tenemos que ir bregando con estigmas que se generan en los tres desde las tres vértices desde las tres direcciones para tratar de ir demostrando amoldando la sociedad a que genere una aceptación y un conocimiento de que en realidad la persona que estudia es porque quiere superarse dentro de las propuestas que nosotros nosotros tenemos está que primero pedimos que el estado y la institución ofrezca oportunidades y convenios con el sector privado para reinsertar graduandos de la UNED no estoy diciendo de donde solo graduandos de la UNED en el mercado laboral porque vale lo mismo el estudiante que está en estos momentos estudiando en San José como el que está en Upala como el que está en la reforma todos estos estudiantes deberían tener la oportunidad de encontrar alguna forma de insertarse ya que eso es uno de los principios de la visión y misión de la universidad entonces podría el estado y la UNED generar algún tipo de bolsa de empleo que esté disponible para todos nosotros a nivel general como estudiantes por otro lado indico que la UNED pueda utilizar su departamento de audiovisuales para que se puedan grabar tutorías que estén disponibles para los estudiantes que no pueden asistir a las tutorías presenciales en los centros universitarios me dirán y que las ponemos en las plataformas o mándenlas por el manden el DVD por correo el chiste es que personas que no tienen acceso de una u otra forma a ir a la tutoría tengan como recurrir a esa tutoría tiempo después y que en cada centro eventualmente exista una especie de biblioteca de tutorías por otro lado indico también que la UNED debe de proyectarse al resto de la población penal mediante los cursos de extensión llevo año y medio tratando de jalar fuerzas con la rectoría con el vicerector de planificación con la oficina de extensión universitaria para que los cursos de computación que se dan en un principio solo a estudiantes universitarios se puedan extender a la demás población penal muchos de los estudiantes que eventualmente están terminando el bachillerato no les llama la atención el estudio universitario pero les caería bien un curso y otro de los problemas que se tienen ahí es que la universidad no llega a cumplir todas las necesidades de un centro universitario real por ejemplo yo sé que no está aquí estaba en los puntos anteriores donde tenía que haberlo tocado pero hay casos de compañeros nuestros que definitivamente no pueden ni siquiera pagar la matrícula y tienen toda la intención de seguir estudiando entonces si la educación superior es un derecho humano como nos lo acaba de presentar la compañera Gabriela si el centro universitario de la reforma y todos los estudiantes universitarios de los centros penitenciarios tienen que lidiar con problemas como los presentó Juan Pablo la UNED tiene que ser la responsable entonces de generar algún tipo de proyección hacia esta población ya sea mediante los cursos de extensión universitaria o como quiera manifestarse la institución pero que puede eventualmente llegar a solventar las necesidades de esta población porque así cada vez más tendríamos más personas interesadas en estudiar en la universidad o por lo menos personas que recibieron algún tipo de herramienta de ayuda que les permitiera salir y que se los proporcionó la universidad estatal a distancia les dejo con esas propuestas con estas realidades en blanco y negro y espero que dentro de la población estudiantil dentro de la población este dentro de los académicos de la universidad exista un sentido un un tratar de redireccionarse de nuevo a las bases de nuestra querida benemérita institución que son la visión y su misión ok muchísimas gracias muchas gracias a Jorge Salas por su intervención seguimos con la siguiente ponencia y es el análisis del caso de la UNED en el centro universitario en el territorio indígena de Talamanca a cargo de la compañera Lilian Marbellín Vargas Urbina quien es desde el año 2008 la administradora del centro universitario de Talamanca ella es estudiante ella estudió en la carrera de enseñanza de la matemática tiene una licenciatura en administración de empresas con énfasis en recursos humanos de la universidad estatal a distancia y en esta misma universidad sacó su maestría en derechos humanos ha sido representante estudiantil en la universidad de Costa Rica del año 1998 al año 2000 y también representante estudiantil en la UNED del año 2000 al año 2005 también a nivel profesional ha sido directora de tesis en la UNED también coordinadora del observatorio comunal indígena y universitario de la universidad estatal a distancia y en esta misma universidad coordinadora del consejo regional de administración de administradores Huetar Caribe también fue representante del consejo directivo del colegio universitario Limón de la universidad estatal a distancia en el año 2008 del 2015 al 2018 ha sido miembro del consejo superior universitario de Centroamérica en San José del 2001 al 2003 también miembro del consejo universitario del 2002 al 2003 también miembro de la comisión de desarrollo académico y desarrollo estudiantil miembro de la comisión de desarrollo académico también miembro de la comisión de desarrollo estudiantil y centros universitutarios y también de la comisión de desarrollo organizacional de la universidad estatal a distancia dentro de los reconocimientos, en el 2011 obtuve el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer dado por la Municipalidad de Talamanca, del 2012 al 2015 fue jueza de la Feria de los Estudios Sociales del Liceo de Innovación Educativa en Matina y también fue conferencista en los talleres de interculturalidad en la dirección regional de Limón del 2012 al 2013. Marbellí. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial primero que todo al gran Sibú, nuestro Dios, que es el que permite que todas las cosas se muevan todos los días, sin él no somos nada. Un agradecimiento también a la compañera Nora González por tomar en cuenta al Centro Universitario de Talamanca para venir a presentar resultados de lo que ha sido el Centro Universitario de Talamanca durante 12 años en esta institución y bueno, felicitar a los compañeros que también han expuesto hoy, compañero Juan Pablo, Mariela y Jorge, que nos han compartido sus experiencias. En la Universidad Estatal a distancia en Talamanca, el tema que se nos solicitó es el acceso a la educación superior de las poblaciones indígenas. Es importante resaltar que la UNED entra a Talamanca debido precisamente a ese derecho a la educación superior, a ese derecho humano, que ya lo explicó claramente Mariela aquí en su exposición, el derecho humano a la educación, que no es exclusivo solamente de la cultura dominante de nuestra sociedad, sino que en ese derecho humano estamos inmersos los indígenas, los privados de libertad, los discapacitados y muchas minorías que tenemos en este país. Y para mí es un honor muy, muy grande que hoy estemos celebrando los 100 años de Córdoba y ser parte de esta celebración también para mí es un honor que el programa Agenda Joven, el equipo Agenda Joven, nos haya tomado en cuenta. Este es Alto Telire, territorio indígena Cabécar, territorio Cabécar. Otra connotación muy importante es que el Centro Universitario de Talamanca se encuentra bajo la jurisdicción del territorio Bribri. Eso no quiere decir que solamente estudian estudiantes Bribris, tenemos una población pluricultural, tenemos Bribris, Cabécares, Nazos, Noves, afrodescendientes y mestizos, como quieran llamarle, tenemos de todo tipo de culturas. Es una confluencia de culturas, principalmente el Centro Universitario de Talamanca. El convenio nace en el 2006 como un convenio con la Asociación Finca Educativa y después en el año 2008 el Consejo Rectoría llega a Talamanca, sesiona y declara el 8 de diciembre del 2008 Centro Universitario de Talamanca. Bueno, la foto no tiene nada que ver con la estructura organizacional. Ese es nuestro organigrama. Tenemos un consejo de sede y las personas que componen el equipo de trabajo. En la foto es el equipo técnico de gestión local, porque el equipo base que tiene en el centro universitario es el primero que está en la primera firmina, pero el centro universitario de Talamanca tiene varios equipos de trabajo. Siempre somos visibles cuatro personas en el centro universitario, pero existen varios equipos interdisciplinarios dentro del quehacer del centro universitario, que no necesariamente son funcionarios que están en Talamanca. Por ejemplo, ahí tenemos al coordinador de gestión local y tenemos a la coordinadora de gestión local y a una sabia de nuestro pueblo. Todos los procesos que realizamos en Talamanca, sea investigación, sea extensión, sea producción académica, sea academia, siempre va acompañado con el consejo de nuestras autoridades espirituales. Es un componente que no existe obviamente en otros centros universitarios. Entonces, toda propuesta de trabajo no es lo que se le ocurra a un académico en un escritorio en San José, por ejemplo, y no es por atacar a los compañeros que son académicos, sino que ya sabemos que en la práctica todo proyecto va a tener éxito o fracaso dependiendo de dónde salga. Si es algo que a mí me interesa investigar por mi propia cuenta, porque a mí mi ego se me va a crecer por investigar algo que yo necesito investigar, obviamente que ese proyecto va a ir al fracaso. Sin embargo, si en el camino encontramos necesidades y demandas de una comunidad, obviamente que ese proyecto va a responder a una realidad comunal, local, provincial y nacional. Como se los indiqué, el centro universitario de Talamanca tiene cuatro ámbitos de trabajo, cuatro áreas grandes. Hay gente que me pregunta, pero ¿por qué los separa? Se separa por una cuestión estratégica, por cuestiones de presupuesto, pero en realidad como es un centro universitario de corte cultural, que no estrictamente cultural, sino que entran otras cosas a jugar. Tenemos un observatorio ambiental, un observatorio de estudiantes, un observatorio comunal y un programa o un pequeño proyecto de seguridad alimentaria. Como pueden ver, ahí no hay un organigrama, es algo circular, estamos hablando, que estamos hablando de un centro universitario con una visión totalmente diferente a los demás. Ah, y perdón, el dibujo que está no es un dibujo bonito porque está en internet. El dibujo significa la construcción del úsure que para nosotros los Bribris representa el universo, el cosmos, en lo que nosotros creemos. Y, obviamente, que el centro de todo es Dios y la madre tierra. Estos son datos estadísticos del año 2017. Como pueden ver, ahí está categorizada la población estudiantil que tenemos. Tenemos, como se los dije, la mayoría Bribris y, en segundo lugar, otras culturas y los cabécares como en tercer lugar. Los cabécares, a pesar de que son la cultura más cercana a la Bribri y la Bribri de la mayoría, tal vez no están muy involucrados porque viven en zonas todavía más alejadas geográficamente y los servicios de transporte para ellos en muchos casos no existen. O mejor dicho, no existen porque ellos viven en las partes más alejadas de nuestras montañas. Igual hay algunos Bribris, al menos hoy nos acompaña un estudiante nuestro que vive en Yorquín, frontera con Panamá, porque existe Yorquín de Panamá y existe Yorquín de Costa Rica. Ustedes saben que hay toda una historia ancestral donde en el pasado luchamos Bribris contra nazos por territorio, porque hay toda una explicación antropológica donde los indígenas somos altamente territoriales. Y bueno, me imagino que aquí en la UNED también son muy territoriales, ya lo hemos visto en la práctica. Entonces, bueno, eso es parte digamos de la idiosincrasia indígena. En total, el año pasado cerramos con aproximadamente 131 estudiantes y este año la primer matrícula repuntamos a 172. El año pasado cuando llegaron los miembros del consejo a pedir el voto de nosotros, que ninguno votaba porque no tenía ni siquiera yo propiedad, me preguntaron cuál es la varita mágica que usted usa para subir la matrícula. Yo les dije que no existía ninguna varita mágica porque yo ni siquiera tengo tiempo para ir a los colegios a hacer propaganda de la UNED. Que la propaganda que se hace en la UNED son los mismos estudiantes. Los estudiantes son los que les dicen a otros matrículas en la UNED. Y otra cosa fundamental que sí he tenido la suerte o la buena fe es que mucha gente llega y nos felicita por el excelente trato que le damos a las personas. A veces los estudiantes vienen de muy lejos y hacemos una vaca y compramos comida y cocinamos en el fogón. Los mismos estudiantes cocinan y a los estudiantes de más lejos se les ofrece un plato de comida hecha en el fogón. O sea, compartimos. Entonces, es parte de nuestra cultura, de nuestros valores, compartir lo poco que tenemos. Y digo lo poco porque económicamente no tenemos mucho, pero en naturaleza somos millonarios. Este cuadrito lo pedí el año pasado, los compañeros de salvaguarda indígena muy amablemente me ayudaron con esto. Se le solicitó a control de presupuesto que nos enviaran un historial de cuál es la inversión en becas que hace la UNED en Talamanca. En el año 2008 esta servidora fue cuestionada por algunos compañeros de la UNED, diciéndome que qué estaba haciendo yo para lograr que el 85% de la población estudiantil que tenemos en Talamanca tenga beca. No saben, algunos no saben que en el año 2007, sí, 2007, el consejo universitario a través de la concejal doña Marlene Víquez, que tampoco nadie lo dice, doña Marlene Víquez presenta una propuesta de acuerdo al consejo universitario donde se hace efectiva la política para poblaciones estudiantiles. Todas las políticas con que trabaja salvaguarda indígena, gestión local para pueblos originarios, centro universitario de Talamanca, todas esas políticas han sido la herramienta jurídica, legal que hemos tenido para poder decirle a la universidad la población indígena. La población indígena necesita becas. Y lo bueno que es esto, que para mí es un derecho humano ampliado porque, no sé si será el concepto correcto, pero gracias a las políticas para poblaciones indígenas, los no indígenas logran anchar su espacio de acceso. Algunos no indígenas me dicen, es que ustedes son racistas, porque son los indígenas. No, vean la parte buena, es cierto, son las poblaciones más deprimidas de este país, pero gracias a esa política, los no indígenas también se abre ese espacio de poder maniobrar con más ayudas, con becas y subsidios. Como pueden ver, nada despreciable, son 27 millones al año. Esta es la del 2017, todavía no hemos contabilizado la del 2018, pero ¿por qué me interesa tanto ese cuadro? Porque ustedes saben que a todo mundo le encantan los números. Y yo siempre digo, cuando me critican las otras universidades, porque como es la única opción que hay en Talamanca y dentro de un territorio indígena, eso es algo muy importante. Tenemos en Buenos Aires de Punta Arenas, tenemos en Puriscal, tenemos estudiantes indígenas, pero un centro universitario dentro de un territorio indígena que conste que no tenemos instalaciones propias, eso quiere decir que hay más voluntad que otra cosa, porque no necesito de grandes laboratorios sofisticados, de grandes videoconferencias sofisticadas, no necesito de 20 personas de personal para poderle demostrar al país que sí es posible tener una sede universitaria dentro de un territorio indígena donde ni siquiera la señal de internet era buena y que gracias a Dios hoy sí tenemos fibra óptica. Y como lo dijo el estudiante de la reforma, gracias a Dios tenemos fibra óptica. Empezamos con una antenita, se caía todo el sistema de matrícula, pero más de una vez me tocó desarmar una máquina sin ser informática. Y pedirle perdón a los estudiantes por el tiempo de espera y los estudiantes esperaban. ¿Por qué? Porque había una actitud de servicio, esperaban una o dos horas hasta que volviéramos a armar la máquina. Entonces con todas las situaciones en contra logramos tenerlo. Entonces las asociaciones de desarrollo indígenas son muy poderosas, no es la municipalidad de Talamanca, son las asociaciones de desarrollo del gobierno local. Con ellos hay que negociar todos los años la permanencia de la universidad ahí, principalmente con la Bribri, que todavía no están muy convencidos. Sin embargo, ya nos dieron el aval hace años y ahí tengo el acuerdo bien guardado. Entonces es toda una connotación estar ahí adentro, requiere de mucha negociación y tal vez una ventaja muy grande es que yo soy parte de la cultura Bribri. Entonces eso tal vez ha frenado un poco esa, ¿cómo les digo? Esa resistencia. Entonces los números son importantes porque ellos necesitan saber cuánto estamos invirtiendo y por rendición de cuentas, transparencia de nosotros como funcionarios de esta universidad, estamos en la obligación, por ley, de estar rindiendo cuentas. Yo nunca he tenido ningún problema en que vayan a revisar los archivos de Talamanca. La gente me dice, Marbellit, ¿cuánto combustible le echa a ese carro? Vaya al archivo, dígale a los compañeros que le enseñe mi archivo y ahí están las facturas y está todo, no tengo ningún problema. Sepa cuánta cantidad de combustible se le echa al carro y para qué es. En el Observatorio Comunal Indígena, estas son acciones que tenemos, eso es una danza nobe, esos son estudiantes nuestros, nobes, son, los estamos preparando para ser líderes en sus diferentes territorios indígenas. Me ha encantado mucho la metodología de este técnico porque es para pueblos originarios. Esto fue a raíz de una investigación que hizo un compañero aquí en la UNED, don Fernando Lizana y el compañero Amílcar, quienes son investigadores, y ellos, gracias a la investigación de ellos, surge este generoso programa que ya tiene dos promociones en el sur, con nuestros hermanos indígenas del sur y ya está la versión caribe que me siento muy orgullosa de mis hermanos indígenas, los cuales cuando yo voy con ellos, porque soy parte del equipo académico técnico, yo participo en los diferentes temas de derecho territorial, derecho indígena, derecho de lo que es manifestaciones culturales y yo, gracias a Dios, logro expresar también mis cantos, mis danzas bribris que he aprendido a la par de mis mayores. Entonces, más que una vivencia académica, para mí es una vivencia personal y enriquecedora. Entonces, este es nuestro úsure, es el lugar donde nosotros siempre nos encontramos y todo se hace bajo nuestro protocolo. Si estamos en Comunidad 9, respetamos el protocolo 9. Si estamos en Comunidad Cabécar, respetamos la Comunidad Cabécar. Y los bribris tenemos muy claro que territorio que lleguemos, esperamos a que nos digan en qué momento tenemos que intervenir. No intervenir porque somos muy lindos o bailamos muy lindos, no. Se trata de respetarnos, que es uno de los valores más importantes de nuestra cultura. Ahí estamos en la Comunidad de Palmera. Un hermano Cabécar me está enseñando a disparar el arco y la flecha. Que muchos me han dicho que si todavía las conservo, le digo que sí, que con mucho orgullo las conservo y no me da vergüenza. Me siento muy orgullosa de eso porque con esas matamos muchos españoles. Para entrar a esa comunidad hay que cruzar un río de lado a lado. Los estudiantes de la UNED se montan en el carro de la UNED, en el pick-up, en el cajón, en los estribos. Yo le digo, muchachos, cuidado porque si les pasa algo, bienestar estudiantil me va a matar, ¿verdad? Y bueno, siempre salvaguardando la vida de nuestros estudiantes, pero a los estudiantes les encanta tanto andar en las comunidades que a ellos no les importan los riesgos. Entonces, pasamos el río con la mitad del agua y bueno, gracias a Dios no nos ha pasado nada. Pero esas giras las hacemos cada dos meses, cada tres meses, todo el año. Pasamos en constante comunicación con todos los territorios. Es muy importante la comunicación. Ahí estamos, bueno, están estudiantes nuestras, una líder comunal que es nuestra enlace de gestión local. Estamos con las huertas, queremos volver a nuestras viejas prácticas. Aunque hay gente que dice que la ancestral ya no sirve y eso ya no se practica, están muy equivocados. La ancestralidad tiene mucho que enseñarnos y nos enseña mucho a proteger la madre tierra. Ahí está el observatorio estudiantil. Estos son unos estudiantes, como pueden ver, no solo indígenas, hay de todos lados, de la Baja Talamanca, de la Media y de la Alta. Ahí andaban en el patrimonio guayabo, que no conozco, no pude ir, pero qué bueno que los estudiantes se lleven esa experiencia. Y lo más bonito es que los no indígenas a veces se preocupan más que los indígenas. Eso duele bastante, sí, para nuestra cultura. Sin embargo, qué bueno que hay gente blanca o no indígena que se interese en esos temas. El observatorio ambiental, ahí pueden ver a nuestros estudiantes y gente de la comunidad, en Chiroles, donde está la UNED. Ahí ha sido una lucha como de tres años. Cada mes se hace esa recolección de residuos y que ha costado que la Municipalidad de Talamanca, con el cuento de que como los indígenas no pagamos impuestos, no mandan el carro recolector y lamentablemente nuestros indígenas han aprendido prácticas muy feas de estar botando plástico y todas esas cosas. Nosotros continuamos en pie de lucha, aunque la gente ya le está costando un poco reeducarse en el tema ambiental, pero seguiremos en esa lucha permanente. Y esos son nuestros estudiantes de gestión local. Allá andamos en Cabébata, que significa la montaña del Quetzal, en Alto Chirripó, Grano de Oro, que es un lugar larguísimo, como a tres horas de Turrialba. Caminos tremendamente, hay que cruzar ríos y todo. Y bueno, para nosotros es una gran aventura. Y como les digo, no es solo ir y conocer, es la vivencia que tenemos ahí con nuestros mayores, con los que más saben, que son los que marcan la pauta de nosotros los jóvenes. Esos son hermanos de Panamá, Cunayala. El año pasado hicimos un encuentro internacional, intercambio de indígenas. Habían unos estadounidenses y no querían ni presentarse porque habíamos como 30 etnias juntas hablando cada quien en su idioma, saludándonos en nuestros idiomas, y poemas en nuestros idiomas y todo. Entonces, los pobres estadounidenses cuando les pedimos que les presentaran no hallaban cómo hablar. Yo vi que se sintieron acosados, entonces les digo, preséntense, ¿verdad? Porque tanta cultura, tanto color los tenían muy asustados. Este año tuvimos al cónsul de Bolivia en Talamanca, presidió nuestra mesa, celebramos el año, celebramos a la Madre Tierra, porque para nosotros celebrarle a Iriria, que es la Madre Tierra en Bribri, y celebrarle a Pabru Pevere, nuestro rey, es el honor más grande que podemos tener en Talamanca. Y ellos son hermanos cunas, mapuches, hay de todas las culturas, peruanos de todo. Y este año también tuvimos bolivianos y peruanos y todos ellos. Esos son graduados nuestros de Emprende Rural, el programa Emprende Rural se adaptó también a la parte indígena, no al 100%, porque ahí hay gente que no al 100% indígena, pero se trató de ver de qué manera se promovían nuestros productos orgánicos, cacao orgánico, la parte de compartir los conocimientos ancestrales, y una serie de actividades que hasta yo me quedé, wow, todo eso tenemos aquí en Talamanca. Entonces, hay un potencial grandísimo que lamentablemente, aunque nosotros venimos de una economía solidaria, ya tenemos que empezar a sobrevivir y bueno, ni modo, vamos a tener que innovar y digamos, y ya ingresó el emprendedurismo, en cierta forma lo tenían un poquito así y la UNED lo que hace es venir a darles más herramientas para desarrollar mejor sus productos. Y bueno, esas son parte de las actividades que hacemos y quería terminar nada más con este pequeño pensamiento. en el idioma materno, bueno, dice así, rápidamente, se siquina surayo, se enayana, se dor diso, se enayana, se dor diso, de, eh, zcaua, se canebroke, aske se suachowa, se dor car, que ureta, ereta, eskisha, soya, se huerquera, ereta, se kawo, bak drere, ereta, soy yoemi, kazao, moqui, se suadrer, se kekekraena, so ibeket, si esquina surayo, hueste hueste, sibusaquime, iñe, bure, enakekra, en español y que no es ninguna casualidad, eso lo escribió una noche probablemente del año pasado, son pensamientos, dice que nosotros nacimos en el sulayon, así se llama el pensamiento, sulayon significa la cuna de la sabiduría de los bribris, sabemos que somos las semillas, todo el continente americano somos semillas, sabemos que somos los dueños de este lugar, estamos trabajando duro para que no se pierda nuestra sabiduría, sabemos que somos árboles sin ramas, pero conservamos nuestras raíces, también sabemos que venimos de un pasado feo, horrible, pero sabemos que con verdaderos sueños, vamos a lograr estar siempre y pensar siempre, que nacimos en el sulayon, y que Dios nos ayude siempre, hoy y mañana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas y a todas las panelistas que nos acompañaron en esta tarde, voy a hacer una pequeña síntesis de ideas, obviamente sin ir al fondo, sino únicamente haciendo mención a unos nudos ahí que me parecía importante rescatar. Sobre la ponencia sobre el acceso a la educación superior y la educación superior como derecho humano, se planteó que los derechos humanos y en especial el derecho humano a la educación es tal y nos pertenece a todos por nuestra condición de ser humanos, dentro de las características que tienen estos derechos está el que son indivisibles, imprescriptibles, son iguales a todas las personas, no son discriminatorios, son universales, son irrenunciables y además también son inalienables. Los derechos humanos son fundamentales para articular los otros derechos fundamentales y también lógicamente para poder saber, conocer y hacer valer los derechos de las personas. Tienen un papel transformador social y se describe como estrategia para este proceso de educación, las AES que Tomaszewski plantea en su libro y es la accesibilidad, asequibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. El derecho a la educación superior se ha visto limitado por una interpretación restrictiva que se ha hecho del mismo y que ha calado en lo que es el acceso a la educación superior por méritos, porque se ha interpretado que el derecho humano a la educación responde a un mínimo, a un piso mínimo que sería el nivel primario y quizás hasta tercer año de la universidad que es prácticamente lo que los estados garantizan y esta interpretación ha limitado el acceso a la educación superior, sobre todo cuando los derechos, el derecho humano a la educación se puso también como un derecho dentro de los derechos de segunda generación, como son los derechos económicos, sociales y culturales que se plantean como aspiraciones, como una acción progresiva del Estado que tiene un costo, a diferencia de los derechos humanos de primera generación que le dan al Estado una obligación de no hacer y que en principio, según las interpretaciones restrictivas que se han dado, no implican ningún costo. Sin embargo, Tomaszewski plantea que todo derecho tiene un costo y que por tanto ello es falso. Esta interpretación o plantear el derecho como un piso mínimo, ¿verdad?, no implica pensar que los derechos fundamentales también tienen un techo determinado, es decir, que se llega hasta tal grado, sino se debe ver como algo progresivo. Esta limitación en la interpretación del derecho humano a la educación y sobre todo el acceso a la educación superior ha generado muchas desigualdades en el acceso y una de las conclusiones que a mí me parecen muy interesantes es que no se puede tratar como igual a lo que no es igual, porque eso genera una discriminación. en lo que es la experiencia de acceso a la educación superior en centros penales, si me permiten los dos panelistas, como hubo coincidencias en sus planteamientos, yo voy a hacer acá una síntesis de ambos. Yo pregunté un dato que no sé si se planteó, pero al menos yo no lo anoté. la Universidad Estatal a Distancia tiene 250 personas inscritas a nivel nacional como estudiantes universitarios, de los cuales 100 están en la reforma. Ahí lo que es común entre estos estudiantes es que se aplican los mismos planes de estudios, una vez que se intentó o que por lo menos habló alguien de hacer alguna modificación, obviamente eso no pasó por el filtro y no se dio, se aplica al mismo plan de estudios, se dan becas, se dan tutorías, aunque son insuficientes como se plantea también en otros espacios y en otras poblaciones de la universidad. Se plantea como áreas de mejora que la UNED debe promover al interno más su oferta, también debe promover lo que son el acceso a cursos de extensión. La dicotomía o la relación que a veces puede generarse como tensa entre lo que es las exigencias del Ministerio de Justicia frente a los privados de libertad y lo que es el acceso a la educación generan alguna tensión como por ejemplo la limitación que se da a la falta de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Las condiciones entre las cuales ellos trabajan van de las áreas, tienen que pasar del área de trabajo que es obligatorio al área de estudio a la cual tienen que accesar solicitando algún permiso. Otro reto es que consideran que para aplicar y cumplir con la misión y la visión de la UNED la UNED debe darle mayor seguimiento a las personas graduadas de los centros penitenciarios y también debería crear una bolsa de empleo así como también promover más las videotutorías. creo que bueno también esto es importante desde lo que es la misión y la visión de la UNED para participar en el desarrollo y para que estas personas ya graduadas de la universidad profesionales de la UNED puedan participar en el desarrollo nacional y generando por parte de la UNED alternativas de inserción social. En el caso del centro universitario de Talamanca que fue creado en el año 2008 bueno se tiene que trabajan varias áreas están a grandes rasgos ella habló de algunas muy en especial pero trabajan las áreas de investigación gestión académica por supuesto la propuesta y desarrollo de cursos de extensión hay un total de 172 estudiantes para el año 2018 población que aumenta año con año por recomendación de los mismos estudiantes se han dado becas a un 85% de esta población y en el año 2017 gracias a una política que se aprobó por el consejo universitario sobre la salvaguarda indígena tienen un paraguas que les permite a ellos poder promover políticas y acciones concretas para el beneficio de esta población su presupuesto anual es de 27 millones en becas y también tienen acceso a internet creo que recientemente por medio de fibra óptica creo que en este sentido hay muchas coincidencias también en muchos de los reclamos y necesidades o retos que tiene la misma universidad con otras poblaciones que son retos afines también a todas las universidades dado las grandes tasas de desempleo que tenemos en este país y sobre todo para la población joven que generalmente es la que se gradúa sin embargo quisiera indicar que aparte del análisis como más desde la administración y desde las políticas de la UNED hay algo que al menos yo denoté en ambos administradores de los centros universitarios y es que se denota de parte de ellos que hay una gran sinergia y una gran calidez humana a la hora de trabajar con la población con la cual trabajan justamente porque reconocen el estado de vulnerabilidad en el que están estas personas y la importancia de poder generar espacios que ayuden a mejorar sus condiciones no mencioné las condiciones físicas de hacinamiento que vive la población privada de libertad que también genera un reto para ellos ellos deben liderar con armas con drogas con el reggaetón con el fútbol también con el con el bullying eso fue lo que dijeron y otro de los de los aspectos que yo quisiera resaltar que aparte de esa calidez humana con la que ellos trabajan con su población está una bueno denoto una actitud muy positiva para atender las necesidades que tienen estas poblaciones creo que eso es muy importante para que la UNED pueda seguir trabajando ver esos retos que plantean las poblaciones que tienen y seguir motivando a las autoridades para que se mejoren las condiciones de la misma manera que se hace en todos los espacios de la universidad cuando se identifican retos para la misma universidad así es que bueno sin otro particular me encantaría escuchar las reacciones de las personas que están acá comentarios preguntas con todo gusto buenas tardes primero felicitar de verdad de todo corazón a Agenda Joven por la planificación organización y ejecución de este evento lamentablemente ayer yo no pude estar pero con lo que he estado hoy acá en visibilizar visibilizar analizar y que nos invita a reflexionar sobre las situaciones concretas de nuestros estudiantes felicitar también a las y los panelistas porque creo que en el caso del señor Segura y de Marbellín nos han dado como investigadora nos han dado un abordaje metodológico de cómo integrar articular la teoría con la práctica sus vivencias sus experiencias y el análisis que hacen y las reflexiones que hacen a partir de la teoría por ejemplo el señor Segura yo creo que no sé si habrá recibido un curso de investigación pero creo que mejor no lo pudo haber hecho de cómo esa visión y esa visión cómo se come cómo se come a raíz de su práctica y felicitaciones señor Segura creo que será un excelente profesional y luche por eso lo otro también que creo importante destacar esa hoja de ruta de los 100 años de conmemoración este es como el paraguas que nos convoca acá del movimiento de André André que nos da también hay Juan Antonio sobre cómo el acceso pero también algo que destacan ahorita y quiero también valorarlo esa calidez esa sensibilidad humana en el trato en la comunicación hacia nuestro estudiantado y yo creo que hay algo que siempre el decir en la UNED es esa sensibilidad que tenemos los que estamos acá cada uno en sus nichos y como lo dijo Marbellis territorialmente si somos territoriales pero ese territorio también porque yo investigo temas de territorio hay que construirlo y se construye a través de utopías que lo dijo el señor Segura también que lo dijeron ustedes también y se construyen sueños y si se puede muchas gracias buenas tardes mi nombre es Noelia Calderón soy representante estudiantil de ciencias criminológicas de la UNED felicitarlos a los cuatro en realidad los temas han estado bastante interesantes pero yo tengo tres preguntas una es para Juan Pablo primero que nada felicitarlo enormemente como estudiante de criminología me llena su trabajo me satisface lo que usted hace con la población de Costa Rica porque para nadie es un secreto que ha sido violentada estamos de acuerdo que lo hicieron pero son seres humanos mi pregunta es usted como administrador de la UNED ¿cómo motiva usted a los estudiantes bueno a la población carcelaria a que estudie y a que salga adelante ¿cuáles son sus retos para convencerlos a ellos de salir de esa rutina y superarse? mi segunda pregunta es para don Jorge Sala de igual manera felicitarlo soy hija de un ex privado de libertad no lo viví en carne propia pero si lo viví como hija lo felicito de verdad mis respetos me llena también todo lo que usted dijo mi pregunta es usted menciona que fue víctima de bullying por querer salir adelante y por querer marcar una diferencia entonces como persona privada de libertad y como ser humano y como estudiante UNED cómo afronta usted ese bullying cómo asume usted ese bullying y cómo sale adelante ante ese bullying y mi tercera pregunta es para doña Marbelí usted menciona que el 85% de la población estudiantil de su centro universitario tiene beca ¿qué pasa con el 15% restante? muchas gracias y de verdad felicitarlos a todos ¿alguien más? gracias ¿alguien más? ¿me haces que te pues ¿qué te digo? o sea yo tengo ya cuatro años de estar trabajando en reforma prácticamente ¿cómo se motiva a la gente para que estudie? creo que eso debería responderlo Jorge Salas pero yo te voy a dar la idea que tengo creo que con el ejemplo con el ejemplo de ayudar a la gente para que estudie con el ejemplo de querer que la gente quiera superarse con el hecho de pues de trabajar más de lo que me corresponde porque al final de cuentas yo creo de punto de vista personal que pues se predica con el ejemplo entonces si los estudiantes ven si los estudiantes se dan cuenta que efectivamente en la UNED pueden no sé salir estudiar formarse pasar pasar el día ocupados en otras cosas que no sean drogas reggaeton y todo lo demás verdad que son aspectos digamos que negativos ellos pues valoran ven aprecian algo que si he visto pues y que si te puedo comentar no tengo tiempo igual que otros administradores de mi parte no tengo tiempo para poder hacer esa divulgación centro por centro ámbito por ámbito la mayoría de la gente que ingresa nueva ingresa por lo que los demás les muestran por lo que los otros estudiantes que están en el dormitorio que están en el pabellón les muestran que pueden hacer que no pueden hacer que han visto que pueden superarse que pueden estudiar eso es parte del ejemplo que se demuestra y que hace que la gente quiera superarse que quiera formar parte de la universidad obviamente es parte del diario vivir y del aprendizaje Sara no me puede bueno no va a ser que yo mienta pero se convierten en profesores de primaria de secundaria se convierten en compañeros que les explican ejercicios de matemática para bachillerato ejercicios de estudios ejercicios de español entonces creo que eso es parte de a pesar de lo negativo que puede ser visto desde el punto de vista de bullying ellos son parte del ejemplo que hace que los demás quieran formar parte de espero poderte responder y te invito y las invito a los compañeros y los demás presentes que cuando quieran ir a reforma les vamos a dar un buen tour para que conozcan los centros los ámbitos la población entonces bienvenidos gracias bueno parte de la de la de la pregunta que le hicieron a Juan Pablo me la lanzó este pero no es válido porque en realidad a la hora de preguntarme usted como afronto ese problema del bullying como sigo adelante bueno siempre surgen dos cosas la la primera quizá es por mi naturaleza que he buscado un poquito más la la pasividad he encontrado algunos textos budistas que que enseñan bastante no soy budista obviamente no pero enseñan bastante como aprender a a sobrellevar la vida cuando la primera vez que a mí me dijeron que para qué iba a estudiar si yo no iba a salir y que cuando salía iba a ser viejo yo me quedé pensando me fui al dormitorio y en la noche me pegué una de esas lloradas calladito verdad que nadie se dé cuenta porque la hombría vale mucho y y me quedé pensando y dije de verdad es cierto cuando yo salga voy a tener cuarenta y tantos para qué voy a seguir estudiando pero entonces te surge a vos la inquietud realmente estás estudiando por los demás o por vos y bueno yo llegué a la conclusión de que yo estaba estudiando por mí porque yo quería conocimiento porque yo quería seguir adelante salir y y ser un profesional y le agradezco mucho lo que me lo que me acaba de decir de verdad que lo atesoro porque si yo también espero pronto hacer uso de de mi carrera de mi título y si gran parte gran parte de la situación tiene que ver en cómo lo tomas vos el problema el problema es que no todos lo toman así entonces es cuando entra alguien entra dentro de la ecuación un factor externo llámese un compañero dormitorio que llegue y le recomienda al otro y casi siempre ese compañero externo termina siendo su servidor cuando llego y le topo me topo con otro compañero y le digo bueno man pero porque porque empezaste a estudiar o porque vas a comenzar a estudiar hasta que él se convenza a sí mismo de que si va a estudiar sea lo que vaya a estudiar desde desde primaria hasta estudios superiores si está estudiando o si va a estudiar lo está haciendo por él por el crecimiento de él para beneficio de él pero no porque quiera agradarle a alguien más entonces así como enfrente yo lo del bullying y como seguir adelante yo trato de enseñárselo a las demás personas aprendan a seguir adelante aprendan a a no poner atención en la en lo que los demás dicen sino que ponga sus ojos en el objetivo que usted planteó y como diría el ingenioso Hidalgo y si los perros ladran es que marchamos gracias aplausos 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 sí, muchas gracias ese 15% que no está becado se puede deber a varias 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 varios aspectos número uno rendimiento académico si usted no rinde hay un reglamento de becas y aunque la política está dictada para estudiantes indígenas no les exonera también el rendimiento académico ¿verdad? tienen que rendir igual lo único que habla la política es que se les exonera de las horas beca pero por una razón muy simple que es por las áreas geográficas donde vienen nuestros estudiantes 100% indígenas entonces esa es la primera el rendimiento académico la segunda es el mismo reglamento de becas han pasado casos de que un estudiante aunque sea indígena y viene de una universidad aunque sea pública sacó su bachillerato y quiere ir a una licenciatura con nosotros el reglamento no lo permite eso está así ¿verdad? y el otro atenuante que ya desde el año pasado lo venimos viviendo donde empezamos ahí a hablar con la trabajadora social de la región por favor ayúdenos es los cupos de becas que ya no es como antes que todo el mundo solicita beca y todo el mundo tiene derecho a la beca ahora es por cupos y entonces cada centro tiene una cierta cuota de cupos si ahora el 26 de marzo es la solicitud de becas que todos pueden accesar desde donde se encuentren porque todo es por internet al mediodía ya no hay cupos y bueno y publicamos que 26 y 27 de mayo es solicitud de beca pero estamos quedando en deuda con la sociedad porque ya el primer día al mediodía en la práctica ya no hay becas y nadie me lo dijo cuando ya me dice la compañera y empieza a llegar gente ahí al centro es que venimos a solicitar becas y están todas las máquinas llenas las pocas máquinas que tenemos todo el mundo corriendo y hasta los compañeros ayudándole a la gente y se pega el sistema de tanta gente ya no hay becas entonces digo bueno ¿cómo estamos? no, ya no hay entonces claro eso es algo con lo que tenemos que luchar siempre y que nos encontramos atados de mano como institución a como era el reglamento de becas antes y a como era la situación de solicitud socioeconómica era más flexible que lo que tenemos hoy y eso es una queja de parte mía como lo vivo todo el tiempo bueno ya damos por concluido este coloquio internacional hace en años de la reforma de Córdoba autonomía y luchas estudiantiles en América Central por consiguiente también concluimos este panel sobre el derecho humano a la educación y la educación el acceso a la educación superior como derecho humano manifestarles mi complacencia al equipo de Agenda Joven por todo el trabajo que hicieron realmente me siento muy orgullosa del equipo de Agenda Joven son realmente bárbaros bárbaras tienen una capacidad enorme de verdad me siento sumamente orgullosa muy interpelada por ustedes y quiero que sigan así sigan así antes de terminar tengo dos anuncios el primero es que a las cuatro está el ensamble de percusión ya son las cuatro cuatro y catorce bueno yo soy la responsable siempre me pasa por eso es que y también decirle a las personas que vinieron los dos días y que afirmaron que después del ensamble se va a hacer la entrega de los certificados de participación así es que por favor acompáñenos también en esta última parte del proceso que es la culminación y la celebración entre nosotros de estos dos maravillosos días que hemos tenido acá en la UNED recordando los 100 años de la reforma de Córdoba y sobre todo haciendo un homenaje a lo que es la autonomía universitaria y recordar también que este panel fue dedicado a las personas al pueblo nicaragüense por la represión que han estado sufriendo en los últimos días bueno muchas gracias aplausos aplausos a la Gracias. 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 Gracias.